Domingos de Jazz en la TV Pública. Entra al ciclo de los artistas más consagrados. Libre y gratuito para todos. Domingo 19, un referente del jazz por primera vez en nuestros estudios. Walter Malosetti. Domingo 26, y la nueva generación del jazz con lo mejor de Mariano Otero. Retira tu entrada cualquier día de la semana, hasta media hora antes del show. Domingos de Jazz, a las 18, entra en la TV Pública Digital.